En el hogar En el hogar yo le recibo, así en tu hogar tú lo recibes y le invitamos a morar Ya verás que bien se vive, ya verás que bien se vive con Jesús en el hogar En el hogar, en el hogar, en el hogar yo necesito de Jesús En el hogar, en el hogar, en el hogar tú necesitas de Jesús Si en tu hogar yo hago culto, si en tu hogar tú haces culto y le invitamos a Jesús Ya verás que bien se vive, ya verás que bien se vive con Jesús en nuestro hogar Ya verás que bien se vive, ya verás que bien se vive con Jesús Gracias por ver el video